de Vicenciano Adrián, el dueño de la factoría Duarte. Desde pequeño, éramos, yo era vecino de Don Vicente, un español que murió totalmente siendo dominicano. No sé, me dicen que él era parte de Copenor. No sé cuánto homenaje le harían, porque aquí muchas veces los homenajes se lo entregan a antojo de algún grupo. Pero si por trabajo realizado es Don Adrián, Don Vicente, Don Vicenciano, el dueño de la factoría Duarte. Tuve yo la suerte de conocerlo desde que yo era pequeño, porque era mi vecino, y lo que conocí de ese señor es el trabajo continuo. Tengo entendido que murió a los 91 años. Con él se puede decir que habría que establecer que trabajar también duro ayuda a vivir, porque ese señor trabajó duro. Don Vicenciano, dueño de la factoría Duarte, a hoy fue que me enteré que murió el lunes, y yo soy testigo de la capacidad de trabajo de ese señor. Me contaba él que cuando vino de España, entre las cosas que hacía era irse al campo a comprar cacao para venirlo a vender. Y él me cuenta lo que era el río Boba hace 50 años o 60 años atrás. Decía que el trabajo era duro lo que había que hacer. Así que, Don Vicenciano, Adrián, el que nació en España y murió siendo, pero muy dominicano. Paz, me enteré ahorita, y sobre Delcio Pérez. Yo viví una experiencia lindísima con Delcio Pérez. Y es que Delcio Pérez, en los últimos meses, de unos ocho o seis meses, venía escribiéndome WhatsApp, dándole más giro humanitario a su posición política. O sea, estaba más preocupado para que el revolucionario se acercara más a la moral, a la ética, a la conciencia. O sea, estaba muy, muy preocupado por algo que yo tengo años, preocupado también, de que el revolucionario cree que la fe, el amor, es algo que pertenece a la religión. Y eso no es así. Uno de los que tiene que practicar más el amor es el revolucionario, porque entiende que quiere una sociedad diferente. Y en los últimos escritos que me estaba haciendo Delcio Pérez estaba eso. Esa preocupación por la ética. Esa preocupación por la moral. Esa preocupación porque el revolucionario tuviera un sentido humano. No, porque los grandes revolucionarios, a nosotros, lo que más insistían, que lo más importante, era el hombre. Y hoy en día, cada día se va volviendo más difícil. ya mandaron el artista. Para Delcio Pérez y para Vicenciano Adrián, el dueño de la factoría Duarte, mi vecino, el cual tuve la suerte de estar con él desde pequeño. Y puedo dar testimonio de la capacidad de trabajo. Y desde Delcio, pues tuve la suerte de vivir estos últimos meses escribiéndome en un WhatsApp casi diario sobre su preocupación de que el revolucionario tuviera cada día más consecualizaciones humanas para vender una imagen diferente a lo que tipo de sociedad queremos tener. Por eso le pedí al máster que me pusiera la canción Cuando un amigo se va.